¡Suéltalo Elías! Como una muestra de mi amistad Un regalito bonito, bonito y chiquito Cuídalo mucho y te durará una eternidad Acércalo, prenda amada, que es mi regalo de Navidad No, no, no Un regalito te traigo yo Como una muestra de mi amistad Un regalito bonito, amorcito, que solo en tu compre podrás guardar Cuídalo mucho y te durará una eternidad Acércalo, prenda amada, que es mi regalo de Navidad Este regalo es un sueño y lo tienes que apreciar Porque a ti te va a alegrar, ay si le pones mucho empeño En tu compre hay que guardarlo, siempre que tú lo desees Si de nuevo lo requieres, seguro que hay que entonarlo Un regalito te traigo yo Como una muestra de mi amistad Un regalito bonito, que solo en tu compre podrás guardar Cuídalo mucho y te durará una eternidad Acércalo, prenda amada, que es mi regalo de Navidad No, no, no Un regalito te traigo yo Como una muestra de mi amistad Un regalito bonito, que solo en tu compre podrás guardar Cuídalo mucho y te durará una eternidad Acércalo, prenda amada, que es mi regalo de Navidad En mis mejores momentos, te obsequio este regalito Y es de tu agrado amorcito, que es de tu agrado amorcito Yo me siento muy contento, si se llega a descargar No lo dudes amor mío, es consecuencia del frío De nuevo hay que calentar Un regalito te traigo yo Como una muestra de mi amistad Un regalito bonito amorcito, que solo en tu compre podrás guardar Cuídalo, prenda amada, que es mi regalo de Navidad No, no, no Un regalito te traigo yo Como una muestra de mi amistad Un regalito bonito, que solo en tu compre podrás guardar Cuídalo, prenda amada, que es mi regalo de Navidad Acércalo, prenda amada, que es mi regalo de Navidad Cuídalo, prenda amada, que es mi regalo de Navidad